Bien banda, ya sé que algunos van a pensar que estoy loco porque acabo de comprar los tenis y ya los estoy destruyendo Este video debe llegar a 5 mil likes y empezamos ¿Qué onda banda? Pues el día de hoy me compré unos Nike, son el modelo, bueno son para skate pero también funcionan para BMX Por acá viene el modelo, black and white, made in Vietnam, hecho en Vietnam, bueno lo compré con un distribuidor autorizado de Nike Y este fue el costo, 1199 pesos, bueno son como 1200 pesos, más o menos unos 50 dólares Bueno vamos a ver que carajos hay aquí adentro Y bueno el video del día de hoy no es para presumirles estos tenis sino para decirles o explicarles el por qué prefiero Nike sobre Vans Y bueno este no es un video pagado ni nada pero bueno Estos Nike son diseñados para skate como les dije La suela comparada con la de Vans, prefiero la de Vans mil veces pero esta también es buena Y bueno el punto número uno para un tenis es la suela, sobre todo cuando haces BMX Decidí meter este Vans usado que bueno han visto todos en mis videos que he estado montando con estos tenis últimamente Y bueno fue para hacer una prueba de cuánto tiempo me durarían montando Y bueno como pueden ver La primer parte donde se abrió es esta Y fue también por el uso, por el empeine, por hacer esto Y otra cosa que no me gusta mucho de Vans es esto de aquí Si ven como se va despegando La suela casi siempre se va despegando de aquí Y luego también se despega de estas partes saben De aquí, justo de aquí Y bueno que pasa que se empieza a meter el agua Justo ahí ven Se empieza a meter el agua por aquí, la humedad y se empieza a despegar más y más En cuanto a la suela, es mi suela favorita, ya se los había dicho Esta suela de waffle Todo esto que ven aquí, este desgaste es por las frenadas en la BMX Y bueno Este diseño de Vans en sí, bueno en teoría es resistente Pero no mucho O sea, la protección que tiene es mínima Porque esto es pura tela, por así decirlo Esencialmente es pura tela, ¿no? De hecho de aquí también se rompieron Y pues los tuve que pegar, pero no funcionó Como sea, estos tenis me duraron aproximadamente Cuatro meses de vida útil Dejémoslo en tres, tres meses montando BMX Porque dejé de usarlos un rato Pero bueno Unos tres meses sí te duran para hacer BMX No sé exactamente cuál debe ser el tiempo aproximado de un tenis para hacer BMX Yo me conformo con que duren seis meses Este tenis normalmente le puede durar a una persona hasta un año, dos años, tres años, ¿sabes? Pero depende el uso que le den Para BMX pues No son muy recomendables A menos de que uses una tobillera Como lo hago yo La tobillera te protege toda esta parte Pero aún así el empeine y todo esto está muy expuesto a los golpes de la bici Recordemos que la bicicleta es mucho acero Muchos golpes Y por lo general se ocupa un tenis con protección Es por eso que el día de hoy escogí estos Y los vamos a usar a ver qué onda De antemano pues Les puedo decir que Nike es una de las mejores marcas Obviamente del mercado en cuanto a calzado Y bueno Como ven trae la protección aquí en la lengua O en la lengüeta como le llaman Otra cosa que no trae Por ejemplo ese estilo de Vans Que les enseñé ahorita Es la protección que va acá adentro Como saben es muy importante tener una buena plantilla Que absorba el impacto Porque a veces brincas bastante alto Sueltas la bicicleta O sueltas el skate o lo que sea Y lo primero que haces es caer Acá le decimos dar el chanclazo Entonces Lo que voy a hacer es probar estos Vans Yo había tenido unos muy similares a estos Y me habían durado bastante De hecho lo primero que se acabó de ellos Fue la suela De tanto frenar Pero ese modelo de Vans Nunca nunca se abrió de aquí Como Perdón Ese modelo de Nike Nunca se abrió de aquí Como los Vans Y por lo general Mi experiencia con Nike Ha sido bastante buena Son muy resistentes En cuanto a la construcción El material Me parece que es un poquito más de calidad Vans Se queda Con el número 10 En cuanto a diseño Porque Como saben Vans maneja Pues su diseño clásico Y bueno Vamos a salir a probarlos Y vamos a ver que onda Boom bitch Y bien Otra buena experiencia Que he tenido con Nike Es esta Son unos Air Max Y la verdad es que también Ustedes nunca los han visto En mis videos Pero Son unos tenis Bastante buenos Bastante resistentes Ya llevo con ellos No sé Como 6 7 meses Y vean Aún siguen En bastante Buen estado Y yo creo que me van a durar Mucho más Obviamente estos tenis No los uso para hacer BMX Porque si no Ya estarían muertos Ya Ya los habré destruido Pero bueno Les quería enseñar Otro De los Nikes Que tengo aquí Pues bien banda Quiero aclarar Que este no es el mejor Modelo que tiene Vans Tiene modelos Un poco más chidos Pero yo he usado Modelos Incluso más caros Que este Y me ha Siempre ha sido El mismo patrón Siempre como les mencioné Los defectos de aquí De la suela De esta parte Y bueno Siempre ha sido El mismo patrón Por eso decidí comparar Este Usando este tenis Porque Los que usen Vans Siempre Van a estar de acuerdo Conmigo Con estos defectos Que suelen Suelen tener Aquí Que la verdad Suelen ser Bastante molestos Pues bien hermanos Que les puedo decir La verdad es que Se siente la tecnología Se siente bastante bien Como les mencioné Anteriormente La protección Se siente más chida Que bueno Esto es bastante Bastante práctico Porque Una de las partes Que más nos golpeamos Los que hacemos VMX Es toda esta parte Toda esta parte de aquí Las espinillas también Pero Especialmente Toda esta parte Con Estas hermosuras Como son de puro acero Cuando nuestros tobillos Impactan con esto Nos provoca un dolor Enorme Entonces Que es lo que funciona En estos casos Que lo detengas Con esta parte del tenis Detienes el palancazo Entonces Por eso es tan importante La protección En esta parte Pues bien banda Ya es hora De salir a las calles Vamos a ir a probar Este Este par de tenis Fuck Y bueno Vamos a ver Si hay ahorita Un skate Para abierto Porque Acaba de llover Entonces Está un poco mojado Bueno Aquí está un poco seco De hecho Pero Vamos a ver Que onda Yeah Bitch Pues bien banda El pase por aquí Va a estar Un poco extremo Ya sé Que es estúpido Pero es el único Camino que hay Mierda Me vienen otros ciclistas Pues bien banda De entrada Les puedo decir Que están cómodos Para caminar Y bueno Mis pies apenas Están adaptando ellos Y en cuanto Al agarre En los pedales Es bastante bueno También Entonces Tiene buena tracción La suela Está chida Va a estar bastante bien Para BMX Pero Bueno No hay mejor forma De probarlo Más que haciendo unos trucos Así que Chequenlo Listo banda Pues Este foot young whip Me aventó salvajemente De espalda Y si No he calentado nada Pero Valió la pena Está divertido Valió la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, sería una forma de hacer que te duren más. Y pues bueno, anda de esa manera, garantizan que les van a durar más. A veces un par de tenis viejos no es buena idea tirarlos a la basura. Pueden servir, como en este caso, para ir frenando en la calle. Sobre todo si son distancias muy largas, donde hay muchas bajadas. Si se pueden acabar tus tenis nuevos. O simplemente para salir a montar. A veces es bueno llevar un par de tenis extra. Y la ventaja de estos Vans es que caben en todos lados. Y eso está perro. Y pues bueno, banda, en resumen. Yo creo que Vans tiene estilos y diseños bastante únicos, bastante chidos. Pero en cuanto a resistencia y calidad, yo creo que me voy por Nike. Nike está ofreciendo bastante resistencia en sus productos. Y bueno, al final de cuentas, lo que importa es tu opinión. Así que comenta abajo cuál es tu tenis favorito. Creo que no hay mejor prueba que la del tiempo. Así que vamos a usarlos estos meses y a ver qué tal. Por ahí vamos a hacer un video después. A ver cómo funcionaron. Bueno, como les dije, he tenido buenas experiencias con Nike. Así que creo que todo va a salir bien. Eso espero. Y si así es, pues voy a empezar a comprar más seguido. Vale la pena invertirle al calzado. Así que si les gustó este video, denle like. Yo soy Sergio. Este es Boom Riders. Suscríbanse. Y si quieren patrocinar el canal, también háganlo. Así que nos vemos pronto. Boom, bitch. Y pues bien, banda. Ahorita estoy editando. Pero quiero aprovechar también para saludar a los patrocinadores del canal. Por acá están. Lilpum, Fokindrawins, Derek Neff, Chris Gameplay, Enrique RDZ, AdVMX, Santi Panella, José Manuel Hernández Ortiz y Facundo DC. Son los patrocinadores hasta ahorita del canal. Y pues a todos ellos nos vamos a suscribir a sus canales. Suscrito, suscrito, suscrito. Vamos a suscribirnos. Así es, amigos. Ahora yo soy el que me suscribe a sus canales. Así que muchas gracias. Sigan patrocinando, perros. Y bueno, también se me pasó decirles que vamos a tener algunos regalos para los que patrocinen más de dos meses. Van a entrar a un concurso y vamos a regalar algo aquí del canal. Algunos regalillos ahí. Vamos a hacer un concurso entre patrocinadores a ver qué se me ocurre. Pero muchas gracias a los que ya están patrocinando y los invito a los nuevos a que quieran patrocinar el canal. Muchas gracias y nos vemos pronto. ¿Qué onda, banda? Pues sean parte del Boom Team. Entren a nuestra tienda. Tenemos sudaderas. Tenemos playeras. Bastante chidas. Muy bonitas. Tenemos gorras. De muchos colores. Así que sean parte del Boom Team. Entren a la tienda. Comprense algo chido. Y apoyen el canal. Boom Bitch.